El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Abril, Pascua con María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a celebrar la Pascua de la mano de María Santísima, nuestra Madre. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Madre del amor y de la vida, Señora del consuelo y la esperanza, acogedora de los discípulos que vuelven después de haber hecho la experiencia de la Pascua, recuperados de derrotas y desesperos. En tus brazos nos refugiamos, buscando la paz, y en tu consuelo retomamos la vida, cubiertos de humildad y sorprendidos porque el Maestro sigue confiando en nosotros. Que escuchaste entre lágrimas su grito de perdón a los verdugos. Dios, ayúdanos a pedir y dar perdón, a ser instrumentos de verdadera reconciliación. Madre del misterio pascual de tu Hijo, alcánzame la gracia de vivirlo como tú. Amén. Día vigésimo cuarto Un mensaje nuevo. Cristo ha resucitado. Lo que tengo que decirles lo han oído otras veces, pero me gustaría que no pareciera lo de siempre. Es necesario que les suene a nuevo, que les dé la impresión de que no lo han oído nunca. Olviden un momento la rutina. Esas reflexiones a veces tan monótonas que a veces les rozan la piel. Olviden un momento la vida diaria, las discusiones caseras, los huesos que duelen, las jaquecas, las rabietas de los niños, los pelmazos que no dejan vivir. Hoy quisiera que mis palabras sonaran a nuevas. Si creen en mi palabra de hoy, si de verdad toman en serio lo que hoy les voy a decir, su vida será nueva. Empezarán a vivir de una forma distinta. La rutina diaria tendrá una profundidad desconocida. Las celebraciones religiosas les traspasará el alma. La alegría que nadie puede quitar será su huésped. Incluso la muerte será una puerta llena de posibilidades. La vida será una ruta acompañada por la esperanza. La misma enfermedad tendrá una cara desconocida. Para que entiendan bien lo que voy a decirles, es necesario que el Señor esté con ustedes. Que levantemos el corazón y que demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza. Así vendrá paz al mundo, reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza del Santo Rosario, rezadlo a diario. Faculatoria para el día de hoy. María, mantén abierto mi corazón a todos los hombres. Florecilla, sea amable y escucha con atención a los demás, especialmente a aquellos que más te cueste. Reina del Cielo, alégrate. ¡Del ansioso! hermana en la verdadera fe, orgullo de santidad de una iglesia herida por los pecados de sus fieles. Ayúdanos a salir de nuestra mediocridad y a medirnos siempre en el ejemplo de los santos, entre los que destacas de manera más que notable. Que en el costado abierto de tu hijo, símbolo de donde brotan los sacramentos, sepamos introducirnos con fervor y constancia, y en los agujeros de sus clavos, signos de su pasión, nos comprometamos a estar cerca de los que sufren, de los que necesitan consuelo y atención, y sobre todo de los que necesitan la gran misericordia que supone el anuncio del Evangelio de tu hijo Jesús. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Abril, Pascua con María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima.